Oh, yo te pediré con gran formalidad y yo te llevaré conmigo hacia el altar, conmigo hacia el altar, si tú dices que sí, nos podremos casar y yo te llevaré conmigo hacia el altar, conmigo hacia el altar, conmigo hacia el altar. Y ya casados tendremos un lindo hogar, la más feliz mujer del mundo, tú serás, tú serás, o yo te pediré con gran formalidad y yo te llevaré conmigo hacia el altar, conmigo hacia el altar, conmigo hacia el altar. Y ya casados tendremos un lindo hogar, la más feliz mujer del mundo, tú serás, tú serás, tú serás, si tú dices que sí, nos podremos casar y yo te llevaré conmigo hacia el altar, conmigo hacia el altar, conmigo hacia el altar, conmigo hacia el altar.